Hola, seguimos informando desde la cumbre de Río de Janeiro, Río Más 20 y la cumbre de los pueblos. Nos encontramos aquí, con los centros sociales de la compañía de Jesús en América Latina y concretamente con Pache Álvarez, jesuita, exdirectora junto de Alboam por muchos años, que ahora está en Roma, en la Secretaría de Justicia Social, y nos va a compartir un poco cuál es la propuesta de la compañía de Jesús en materia ambiental. Buenos días o buenas tardes, Maricé. Cuando nosotros hablamos de la ecología, del problema medioambiental, estamos hablando de varias cosas a la vez, no solamente de una, sino de varias cosas. De hecho, nosotros nos solemos referir a reconciliación con la creación. Y en primer lugar nos referimos a la necesidad de cuidar del medioambiente, la necesidad de cuidar de esta naturaleza, que es un regalo que nosotros entendemos que viene de Dios, generosamente entregado a nosotros, sobre el cual tenemos una responsabilidad. Pero no sólo hablamos de esto. Estamos hablando también de mucha gente que está sufriendo las consecuencias del cambio climático y de los proyectos, megaproyectos de desarrollo, de extracción minera, grandes hidroeléctricas, que están desplazando a muchas comunidades campesinas en el mundo y también indígenas. Entonces, estamos hablando también de la justicia y de la solidaridad con estas poblaciones afectadas, las que menos han contribuido al problema, pero sin duda alguna, las que más lo van a pagar, junto a las generaciones futuras. Y en tercer lugar, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la necesidad de cambio en nuestras vidas, de la necesidad de consumir de otra manera, de tener otro estilo de vida sencilla, bonita y buena. Y todo esto, estos tres elementos de cuidado de la naturaleza, de solidaridad con los más pobres y de otro estilo de vida, pues seguramente se engloba en eso que nosotros decimos una espiritualidad más acorde con Dios, más acorde con la naturaleza, más acorde y cuidado de la naturaleza. Gracias, amigos de Alboa, seguiremos informando desde Río.